Desde 1992 se reformó la ley para permitir la inversión privada en la generación y venta de electricidad. A partir del año 2000, las empresas extranjeras comenzaron a vender la energía a la Comisión Federal de Electricidad. El año pasado, CFE compró a privados el 31% de la electricidad que se consume en el país. Esta política afectó la operación del sistema hidroeléctrico de El Grijalva, integrado por las presas Angostura, Chicoacén, Malpaso y Peñites. Antes del año 2000, su generación fue en aumento. A partir del gobierno de Fox y hasta 2007, las hidroeléctricas bajaron su producción de electricidad en un 32% para beneficiar a los privados. En ese periodo, la presa Peñitas bajó su generación en 66%. En cambio, las empresas extranjeras crecieron. En el programa de obras e inversiones del sector eléctrico 2007-2016, se advierte que esta política privatizadora incrementa los costos del servicio público de electricidad y obliga a las hidroeléctricas a operar por encima de sus niveles de seguridad, poniendo en riesgo a la población. El Centro Nacional de Control de Energía de la Comisión Federal de Electricidad es el organismo que decide qué plantas de electricidad producen y cuáles deben apagarse, incluidas las hidroeléctricas. Esta política privatizadora ha dado lugar a un manejo irresponsable en la operación de las presas hidroeléctricas del río Grijalva, incluida Peñitas, que fue la causa fundamental de la inundación en Tabasso. Veamos qué ocurrió. A lo largo del año hasta octubre, la presa estuvo funcionando a un 30% de su capacidad. Pero lo realmente grave sucedió en octubre, cuando se combinaron lluvias torrenciales con un mal manejo de la presa. Ese mes cayeron 1.011 milímetros de agua de lluvia en promedio, según el Servicio Meteorológico Nacional. Desde el 12 de octubre la presa ya estaba llena. Los primeros días del mes la presa generó electricidad, desalojando en promedio 408 mil litros por segundo, uno de los promedios más bajos del año. Debido a ello, el nivel del agua subió a 88.38 metros sobre el nivel del mar. Del 19 al 25 de octubre, las autoridades recibieron 15 avisos de norte, lluvias y condición invernal. Sin embargo, continuaron desalojando poca agua de la presa, por lo que la presa volvió a subir a 89.14 metros para el 25 de octubre. Ese mismo día, recibieron el reporte de alerta por lluvias intensas para el 28, 29 y 30 de octubre. Inexplicablemente, las autoridades ignoraron los reportes meteorológicos y continuaron con la baja turbinación de 476 mil litros por segundo en promedio, incluso el mismo día 29, cuando la presa alcanzó 88.08 metros, un metro encima de su nivel máximo operativo. Los efectos de las primeras lluvias torrenciales del 28 se dejaron sentir y para el 29 de octubre, el nivel de la presa alcanzaba los 90.06 metros, tres metros por encima de su máximo nivel, por lo que la CFE decidió abrirlas con puertas y soltar dos millones de litros de agua por segundo. En unas horas, la mayor parte de esa agua desalojada de golpe por la presa Peñitas bajó por el río Carrizal hasta Villahermosa, que en menos de media hora rompió los diques y elevó su nivel en más de dos metros, lo que tomó a la gente por sorpresa y quedó atrapada. Cabe destacar que los niveles de los ríos Carrizal y Samaria que conducen el agua de la presa Peñitas se mantuvieron por debajo de su nivel crítico hasta el 29 de octubre. Las autoridades sabían que iban a dejar escapar una cantidad importante de agua y no tomaron las medidas de prevención para proteger a la población. Tuvieron muchas horas para actuar y no le avisaron a la gente. Si las autoridades judiciales descalifican como hasta ahora esta denuncia y no investigan las causas y no castigan a los responsables, estarán denegando la justicia en México y obligarán a los afectados a recurrir a instancias internacionales. El pueblo de Tabasco necesita ayuda y merece la verdad y la justicia. La marea alta provocada por la atracción de la luna provocó que el agua de los ríos de Tabasco no pudiera desembocar.